Música Ustedes van a exigir responsabilidad penal del Ministro Mulino Exactamente Estamos interponiendo una formal denuncia para que sean investigadas todas las irregularidades que se dieron en la compra y adquisición o las negociaciones de todos los equipos de seguridad, llámense radares, digas en cuenta o aquellos helicópteros Augusta que se han suscrito con el Estado italiano a través de la empresa o el conglomerado Finmecánica ¿Has presentado algún tipo de documento? Así es, hemos presentado propiamente la denuncia como dijimos y dentro de la parte de las pruebas solicitamos que se eleven a declaración a todos aquellos funcionarios que hayan tenido que ver o se han visto vinculados en el desarrollo de todas estas negociaciones y acuerdos Así también solicitamos al registro público para que se oficie toda la información y datos pertinentes de las personas que aparecen como miembros de la empresa que está recibiendo aparentemente un 10% como punición de la compra de estos apareces Además del Ministro Mulino, ¿a quiénes más ustedes están señalando en esta acusación? En este momento nosotros hacemos la observación de la vinculación de distintas personas que no solamente ante los ojos del pueblo panameño sino también ante los ojos del pueblo italiano y de las autoridades italianas se ven relacionadas como lo es el señor Bartel La Vítora Así también estamos solicitando que se verifique cuál es la vinculación que tiene el Ministro José Raúl Molino quien firma como representante del Estado panameño todos estos contratos y acuerdos Gracias por ver el video